Nos encontramos en el municipio de Neira, dispuestos a iniciar el recorrido que empezaremos en la parte alta del municipio de Neira, una parte llamada La Cuchilla y descenderemos por la Gregorita, hasta llegar a una parte que se llama La Quiebra del Zarzal. Luego cogeremos un transporte tradicional de nuestra vereda, como lo es la chiva o los jeep y nos encontraremos en Cantadelicia, para empezar a mostrar detalladamente el municipio. Y el sector de la Cuchilla, listos para empezar el recorrido hacia la Gregorita. También podemos observar el sector de la ganadería, viendo en este caso varias especies. La casa que vemos al frente se le denomina lechería, por el hecho de que se vive únicamente de la ganadería. Veremos a continuación el cultivo del plátano, que es muy importante en nuestra región. Ya que también de él se sobrevive, al igual que del café. En este sector de la economía se pueden ver varios cultivos alrededor de las montañas. Se pueden encontrar casas construidas en bareque, en material, o como la que vemos al frente, que es una combinación de las dos. Se puede ver una vereda llamada Pueblo Viejo. Y en el fondo, la ciudad de Manizales. Nos encontramos con esta planta, más conocida como la penca de cabulla. Famosa, y de ahí el nombre, porque de aquí es donde se saca la cabulla, que comúnmente vemos en el mercado. También encontramos diversidad de flores, pinos, que son los que le ayudan a dar un mejor aspecto a las casas de nuestra vereda. Otra flor muy reconocida en nuestra vereda es el girasol. Los cultivos que se ven al frente, se les da el nombre de invernaderos. Esta es una de las edificaciones más antiguas de nuestra vereda, por lo que se ha tratado de conservar en su estilo antiguo, para así denotar. Nos encontramos con otra vereda que se llama el Alto Ceilán, la cual también tiene invernaderos. Al fondo podemos observar dos tipos de sector de producción, el café y la caña. Acá empezamos a ver el camino de trocha. Eso significa que hasta este sector llega el Jif. De acá en adelante se movilizan en caballo, o cuando no está haciendo invierno, en motocicleta. Este es el cultivo del banano, que es muy parecido al plátano, sino que el banano es una fruta, y es un poco más grande. Aquí podemos ver una casa totalmente realizada en bareque, con paredes de esterilla que se sacan de la guadua, que a continuación veremos. Nos aproximamos a la cañada, por lo que ya se ve un lugar más acogedor y más frío, y con más árboles. Y allí, en la cañada, veremos la guadua y les explicaremos bien qué se hace con ella. Nos encontramos en la cañada. Aquí podemos ver la guadua, que también es denominada como las pestañas de las montañas. En la antigüedad, las casas eran construidas con estas guaduas, como la que mostramos anteriormente. Pero, como la guadua se ha ido escaseando y es tan importante para las cañadas, Entonces, la gente optó por utilizar otros materiales para la construcción, como lo es los ladrillos y otros materiales, para poder cultivar esta hermosa creación como lo son las guaduas. Seguimos caminando por el borde de la cañada. Nos damos cuenta que las personas tratan de que la cañada esté muy tapada para que no se seque el agua, ya que en temporadas de verano la cañada se disminuye en cantidad y no queremos que esta se escasee. Nos estamos acercando a la Gregorita Baja. Podemos observar cultivos de caña, ya que nos aproximamos al trapiche panelero. Este camino está muy deteriorado, sin embargo, para las personas que les gusta el turismo de aventura, no es impedimento, ya que las personas que les gusta el deporte de motocross bajan por este sector. Nos encontramos dentro de la ramada o trapiche. Aquí nos van a explicar el procedimiento. El procedimiento de esto, se trae la caña, como ve usted, el cañón sale ahí. De ahí se corta la caña y se hace la pila ahí. De aquí pasamos a estos molinos, como veis aquí. Aquí comenzamos a meterle las cañas a estas para todas las cabezas. Así, entonces de aquí sale el zumo acá y sale a esta parte. Sale acá, por este tubito. Cae a este porcelo donde estoy parado. De aquí pasamos allí a los fondos. Después de que llenemos este, pasamos acá, ya comenzamos a llenar estos fondos. Sino que en este momento los fondos están, el horno no se ha lavado. Es un proceso que todavía falta. Hacía los puermas para poder sacar una panela buena. Entonces aquí ya comenzamos. Guarapo, estos tres fondos. El puro guarapo. De aquí para abajo, de estos cuatro fondos aquí para abajo, ya se procesa lo que es la miel que ya sale a la batera. De ahí tenemos allá adentro, están las mesas pesadoras que son los plásticos. Y esa ventana que hay allá es una pieza donde se guarda la panela. Donde guardamos la bodega, donde se guarda la panela. Aquí se calibra la panela, se pesa y aquí se amontona y se deja guardada. Después de que ya se empaque, ya salga el proceso de ella, ya se sacan mulas para el pueblo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ya afuera del trapiche, donde podemos encontrar una flor que se llama veranera, que se utiliza para darle un mejor aspecto a las casas campestres. Aquí vemos un árbol de guayaba agria, este que es de guayaba normal, y maticas de piña que son muy comunes acá en nuestra región. Este es un árbol de níspero, no es muy común en nuestra vereda, pero sin embargo da un fruto muy dulce y muy agradable. Aquí podemos ver árboles de nogal, que son muy utilizados para la madera. Una de las cosas que se hace con este, es sacar madera para las tablas de los pisos, en especial en las casas de bareque. Estamos en frente de las veredas, crucero y fonditos, las cuales conducen a la ciudad de Manizales, y se aprecia un bello paisaje. Esta es otra de las casas más antiguas de la vereda, situada en la Gregorita Baja. Es construida en bareque, con techo de teja, madera, guadua, y algunas de las paredes están construidas con tapia. Se le denomina así por el hecho de llevar barro. Lo que vemos al fondo, son productos de la misma finca, que se recolectaron para ser vendidos en el pueblo principal. También la vemos adornada con jardín típico en nuestra vereda. Como lo es la flor nacional de nuestro país, la orquídea. Al frente vemos una casa de finca cafetera, también construida en bareque, pero con un diseño de casa elda, en la cual se puede secar el café que se recolecta. Otra de las flores que se utiliza para donar las casas, es el tango, el iconia, de la cual hay dos variedades, y también la copa de oro. Esta es una casa construida en material, también con el diseño de casa elda. En el interior vemos que se hace reciclaje con botellas, para construir con ellas, materos para el jardín. Aquí vemos el cultivo del café muy propio de nuestra región, por lo que nos denominamos paisaje cultural cafetero, y es declarado como el mejor café del mundo, por su suavidad y por el hecho de estar sembrado en laderas. Nos acercamos a la quiebra del zarzal, donde cogeremos el carro para irnos para el municipio de Neira. Nos encontramos en la quiebra del zarzal, donde vamos a empezar el recorrido para ir hacia el municipio de Neira, el cual va a ser en Jeep. Nos encontramos en la Isabela, un sector del municipio de Neira Caldas. Como pueden ver, este es un gimnasio al aire libre, donde vienen a ejercitarse las personas de la comunidad, y los turistas que vienen a visitar. Pero el gimnasio no es el único atractivo que tiene este sector. También nos encontramos con un lugar donde practicar el deporte de bicicross, motocross, la cancha de fútbol, donde también se puede practicar el manejo de automóviles y motocicletas. También se puede realizar camping. Y los animales que se encuentran alrededor, ayudan a mantener el pasto de la cancha a un nivel determinado. Además tenemos una cancha de microfútbol, y también el parque infantil, donde vienen a recrearse los niños con sus padres cuando tienen tiempo libre. Dejando a lado la recreación y deporte, pasamos a mencionar la gastronomía de nuestro municipio. Aquí podemos ver un estanquillo, donde se destaca nuestra comida típica. Nos encontramos en la entrada principal del balneario de Cantadelicia. Como podemos observar, encontramos diferentes tipos de recreación para los niños. También varios sitios en los cuales los padres y la familia pueden reunirse, hablar de sus cosas y compartir un rato agradable. Tenemos un mirador, el cual hace exclusivo a este sitio. Al fondo encontramos la cabaña, donde se pueden hospedar y quedarse el tiempo que ellos deseen. Nos encontramos con una piscina, de la cual pueden disfrutar niños, jóvenes y adultos. Algo que la hace realmente importante y atractiva, es la variedad de flora y fauna que la rodea. La cabaña nos conduce directamente a Neira. Como podemos observar, las motocarros son el transporte público tradicional de nuestro municipio. Ustedes están aquí en el huerto Floricultor La Esperanza. El huerto Floricultor La Esperanza es un sitio que antes fue denominado Baldosas del Norte. Aquí, en los años 90 y 80, hubo un deslizamiento de tierra que se estaba hundiendo en el municipio de Neira. Pero, ¿qué fue sucediendo? Que tuvieron que hacer unas estabilizaciones en las terrazas, porque ustedes ven que aquí hay unos trabajos de estabilización por parte del municipio Corpo Caldas. En ese entonces era Cranza. También intervino en vías. En vías, porque la vía ahí se subió. Ahí se desaparecieron como 20 casas en el barrio que se llama hoy el barrio Las Ferias. Entonces, a raíz de que estos Neira se estaban hundiendo por aquí y tenía Neira la posibilidad de desaparecer por esta zona, porque es que aquí concluyen dos cañadas. La cañada del matadero, que va allá hacia el oriente, y la cañada del cementerio, que va hacia el occidente. Y concluyen todas hacia el norte, en una sola cañada, y bajando. Y que esas dos cañadas desembocan a la cañada, a la quebrada de Santa Isabel. Entonces, esto, durante 30 años, estuvo acéfalo sin ningún dueño. Entonces, se volvió un muladar. Entonces, ¿saben qué es un muladar? Un muladar es un sitio donde la gente comete toda clase de fechorías. Empezando porque empiezan a botar basuras. Fuera de las basuras, eso se enrastroja y se vuelve un botadero de escombros. Se vuelve sitio de delincuentes. Habitado por elincuentes. Aquí venían las bandas de micotráfico a fumar marihuana, a cometer toda clase de fechorías. Esto sirvió de matadero clandestino, de cementerio clandestino. Sirvió igualmente como sitio de empruntamiento de bandas de micotráfico. Y aquí, la historia cuenta, y aquí se dieron balas y cuchillos de esas bandas hasta las de arriba y las de abajo. Y aquí, desde que mataron varios muchachos y todas las cosas, entre el problema que existían entre las bandas de los niños. A raíz de que esto se volvió un problema para el municipio, porque la verdad es que nadie le paró bolas a esto durante los 30 años. Nadie se preocupó por esto, vean. Entonces, se presentó un proyecto al municipio de Neira, al doctor Marino Murillo Franco, a Corpo Caldas, para que entregaran incomodato este loto, con el fin de montar el huerto en la agricultura La Esperanza. ¿Y quién lo presentó? Lo presentó una ONG que se conformó entre seis pensionados negranos, todos profesionales, que querían dejarle un legado al municipio de Neira. ¿Y por qué un legado? Porque esto a futuro se va a volver un parque temático. Aquí a futuro, entre comillas y siendo un poquito ambiciosos, podremos tener un panaca o un parque del café, donde ustedes a futuro pueden, como estudiantes de turismo, pueden traer la gente para que vengan a hacer caminatas ecoturísticas, para que vengan ellos a divertirse y a recrearse viendo una cantidad de plantas que lo que se quiere en el huerto es que como sitio tenga una gama de plantas que nos den colorido, variedad de flores. y usted no tenga que ir a andar mucho terreno para encontrar una alta gama de liconias, por ejemplo. Entonces, usted va a encontrar 10, 12, 15 variedades de liconias o igualmente de orquídeas o de anturios. Entonces, en un solo sitio van a tener ustedes un sitio de recreación, esparcimiento, diversión y turístico, pues porque la gente va a venir, va a caminar, entonces van a tener sendero ecológico, van a tener sitios para esparcimiento. Entonces, durante estos 15 años, estos 15 meses de trabajo que hemos estado aquí en el huerto, hemos venido sembrando una alta gama de plantas que nos den colorido. Allá arriba tenemos el rosal, por aquí tenemos la roja que es por aquí tenemos jazmines, tenemos anturios, tenemos clavecinas, tenemos heliponias, tenemos gálidas, tenemos helechos, tenemos novios, en fin, la variedad de plantas es inmensamente nueva. Igualmente, ¿cuál es que no era la clave? Regreguela encima. Igualmente, estamos haciendo vivero para plantas de reforestación de microcuentos, para el aprovechamiento y la conservación del agua. Entonces, estamos sembrando plantas que están en vías de extinción, como son el chaucellorón, el chachabruto, todas plantas nativas. plantas que son endémicas de la región. Aquí usted no va a encontrar una planta exótica de afuera, no, aquí todas son nativas y hago lo que queremos. Y plantas ornamentales, como las que están viendo ustedes en el suelo en este momento. Entonces, la gente puede venir al huerto y recrearse yendo. Es uno de los objetivos que es ese. Uno de los objetivos es ese. tener turismo, dar empleo a la gente del municipio de Medina. Ustedes como guías turísticas pueden traer gente aquí y darles una charla de lo que es esto aquí. Entonces, ya vamos teniendo el empleo, el turismo, la reproducción de plantas para microcuencas, dar educación ambiental, la impactación de la educación ambiental, eso es otro de los objetivos. Otro de los objetivos es reciclar y hacer compost, hacer abonos orgánicos y con botellas plásticas hacer materos, hacer emotipos. Y por qué no pensar en un taller de forjar artística, o sea, de manejo de materos de hierro, de soportes de hierro y todas las cosas. O sea, el huerto agroalicultor puede en un momento dado dar una gran oportunidad a la gente negra como un sitio turístico a futuro y un sitio de polo de desarrollo económico para la negra. Porque aquí van a venir gente de otras partes y entonces van a necesitar de ir a tomar un tinto de ir a dar un almuerzo de estar en el pueblo y eso es dinamizar la economía del pueblo ¿no es? ¿Preguntas? Muchísimas gracias por habernos informado sobre este sitio realmente creemos que es muy importante para no solo nosotros que somos los de la localidad sino también para nuestros turistas que estén enterados de nuestros atractivos y de todo lo que hacen para sacar adelante las plantas y toda nuestra diversidad que nos hace diferentes gracias nos encontramos en la planta de beneficio del municipio de Neira donde las personas cada primera semana del mes se reúnen para ver las actividades que aquí se realizan debemos aclarar que los porcinos boinos y equinos nunca están en el mismo lugar y los categorizan de menor a mayor consideramos que traer a nuestros turistas a este lugar es muy importante porque ellos podrán conocer el proceso de la carne que están consumiendo además ha de ser una experiencia muy chévere para que se la lleven y la compartan con estamos llegando a la terminal de transportes del municipio de Neira aquí llegan todos los carros de todas las veredas el transporte más utilizado es el del jeep y aquí recogemos a los turistas nos encontramos en el municipio de Neira específicamente en el parque principal que está la estatua de Simón Bolívar como pueden ver el lema es un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción aquí pueden venir los familiares amigos comer un helado sentarse en el charlar pasar un rato agradable dirigirse a los diferentes sitios que se encuentran alrededor comprar algo representativo de aquí de nuestro municipio también podríamos ir a la fábrica de coches o de las arepas que son muy difíciles de aquí aquí en nuestro municipio existen diferentes infraestructuras casas en bareque somos representativas de nuestra región y la hacen diferenciar a los que les gusta el turismo religioso pueden ir a nuestro templo y por qué no conocer nuestro santuario empaparse de nuestra religión de lo que nos representa nuestra región se ha caracterizado por ser muy amena una comunidad muy tranquila y muy amable lo que hace que nuestros viejitos de la tercera edad puedan llegar a tener una experiencia de vida tan larga es la tranquilidad que manejan su experiencia de vida como la ven la forma en la que se adaptan a los cambios sin discriminar al que viene chiquitico sino dándole como esa oportunidad a las nuevas generaciones de que tengan un ejemplo a seguir nos encontramos en la calle principal del municipio de Neira suele ser la más transitada en especial los sábados y domingos que se genera más comercio pero aún así en semana como pueden ver hay locales abiertos donde las personas pueden entrar tomar algún apetitivo deleitarse con una de las cosas más representativas de nuestra región como lo es el pan de bono o la pan de yuca entre nuestros locales se pueden observar panaderías restaurantes comidas rápidas heladerías bares o sea a pesar de ser un pueblo chiquito en realidad tiene mucho de donde acogerse tenemos mucho de donde acoger a los turistas hacerles actuar nuestro país de cultura el cafetero las personas amables todo todo lo que nos hace ser la puerta amable del norte el hotel se llama colinas del norte funciona hace más o menos 10 años pero empezó muy pequeño empezó con más o menos 7 habitaciones y ya ha ido creciendo a la medida que se va necesitando de más servicio que ha generado el servicio o sea que los que los orientó a que siguiera creciendo por la necesidad porque acá en Neire no había no había un sitio así que se pudiera recomendar y que además contara con parqueadero y que ofrece el hospedaje servicio de parqueadero todas las habitaciones cuentan con baño privado agua caliente televisión también tenemos wifi y los costos los costos tenemos para una sola persona de 30 y 35 y para pareja tenemos de 40 y 50 ¿se incluye? incluye el parqueo la habitación como tal tinto en la mañana o aromática entonces la alimentación ellos tienen que buscarla por de aparte o si quieren yo les llamo a restaurante y les traen sin ningún cosa adicional a domicilio sí y si por ejemplo vinieran unos turistas y se quedaran aquí 15 días ¿le cobraría por noche? ¿cómo funciona? eso ya lo hablaría con el dueño y es muy frecuentado por turistas o por los mismos de acá pues hay temporadas hay unas personas que vienen desde Medellín en bicicleta con turistas con extranjeros por ahí cada tres meses en temporada así de alta también de fiestas también viene mucho extranjero y también hay unos que se van y vuelven porque los han proponido el pueblo muchísimas gracias por haber informado con este nos servirá de mucha ayuda su información